Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a El Costal. Aquí estamos para acompañaros en este rato de tele dedicado a las hermandades y cofradías de Almería. Y como dicen, por ahí tenemos planchas. Hoy hay argumentos y hay temas que contaros. Algunos que se nos quedaron en el tintero la semana pasada con todo el revuelo que se armó, con el decreto y tal, que no lo pudimos contar y lo vamos a contar hoy. Y otros temas que han surgido sobre la marcha. Y sobre todo vamos a hablar de la gran noticia. La primera procesión en año y medio en la capital. Año y medio, más o menos. Año y medio, sí. Jorge Ponce, buenas noches. Muy buenas noches y además vengo muy contento. Y muy acatarrado. También un poquito. Pero vengo muy contento porque cuando paso con la moto por la iglesia de Santa Teresa, ¿tú sabes lo que hay en la puerta? La rampica. Una rampa de madera. Eso es... O que estamos el lunes santo o que pasa algo raro. En este caso una cosa extraordinaria. El otro día escribía nuestro compañero Algo Hernández algo en el periódico que fue muy bonito también acerca de esa rampa. Y señor, bueno, pues vamos a hablar de la rampa. Por supuesto. Y eso es el motivo por el cual los hermanos de pasión han colocado la rampa. Que no es que se hayan vuelto locos. No, no. Es que tenemos procesión a la vista. Muy pronto, inminente, este domingo, si no me fallan las cuentas. O sea, la primera procesión en Almería Capital. Hemos tenido alguna en la provincia. Si no me equivoco, la Virgen de Gádor fue la primera en salir. Pero en la capital será la primera hermandad que saque a su titular a la calle. Será este fin de semana. Y se presentaba, pues como se presentan las cosas importantes, pues en rueda de prensa con la presencia del concejal de promoción de la ciudad, que es el responsable de la Semana Santa y de las hermandades y cofradías, representantes de la parroquia y, como no, el hermano mayor de la hermandad de pasión, que fue el encargado de contar todos los pormenores. La verdad es que estábamos expectantes porque la hermandad la había anunciado, el alcalde también la había dejado ahí entrever que había cosas a la vista que dejaron en el decreto. Llevábamos tiempo en un tira y afloja, sale, no sale, con banda, no va a ser sin banda. Llevábamos un tiempo de incertidumbre hasta que el conciliario, el hermano mayor, el secretario y el concejal han resuelto esas dudas. Sí, señor. Habemos procesión. Y para hablarnos de ella, hemos querido invitar esta noche a Sergio Cañas, nuestro amigo, compañero y hermano. Sergio Cañas, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento que hemos esperado durante nosotros más de un año y medio. Han sido mucho tiempo aquí de espera y saldremos a la calle. No sería con todo lo que nos gustaría salir, pero por lo menos salimos a la calle y Almería puede dar un pequeño paso adelante en esta vuelta a la normalidad que tanto ansiamos. Dime la verdad, ¿la hermandad había dado por perdida la procesión ya? En un principio sí es verdad que no teníamos todas las cartas de nuestro lado y temíamos no poder salir en este año, habiéndolo pospuesto un año más. Y es verdad que estábamos muy desolucionados en ese tema, pero bueno, empezaron a salir noticias de muchísimas provincias y empezamos a ver que, oye, que sí, que podía ser y que había que dar un paso adelante. Así que nos pusimos mano a la obra y aquí estamos. Y el paso adelante fue empezar a mover los hilos y empezar a pedir los permisos oportunos. Sí, claro, empezar a tener los contactos tanto con delegación, con las autoridades locales y con todo el mundo, pues para ver primero el proyecto que nos permitían hacer, ver lo que nos dejaban, el recorrido que podíamos tener, cómo podía ser, si hubiera a costal, si fuera a anda, si era con una banda de música, entonces hemos dado muchísimas vueltas en muy pocas semanas. Nosotros hemos ido apostando por todo lo alto, pero al final, bueno, pues hemos salido con lo que nos han dejado y muy agradecido de ello, que por lo menos el señor pueda estar en la calle y que es mejor que el señor de salud y pasión que sea el primero. Claro, porque la idea inicia era con el paso a costaleros. Efectivamente. Las cigarreras. No, tres caídas. Perdona, tres caídas, tres caídas, me he equivocado de banda. Tres caídas y un recorrido amplio. Un recorrido que fuera por el centro de la ciudad, el casco histórico, llegar a la catedral. En una primera intención la idea era haber salido desde la catedral, que rememorando ese 12 de marzo del 95, cuando fue el Cristo el que salió de allí, y bueno, poder haber recordado ese momento, pero bueno. Ya te digo, se nos han quedado muchas cosas que nos hubiera gustado poder hacer, pero no depende ni de nosotros ni de nada. Ese que lo ha dicho, Jorge, yo creo que el latino ha sido en dar los pasos oportunos, en reunirse con la delegación de salud, con el ayuntamiento, evidentemente con el obispado, que definitivamente tiene que levantar la prohibición. Marcando los tiempos, porque durante ese periodo de negociación recordamos que todas las provincias han pasado a fase 1, lo que ha permitido tal, pero aunque la noticia sea indiscutiblemente extraordinaria, que es que vamos a tener una procesión, se han perdido algunas cositas. Por ejemplo, una curiosidad, ¿cómo ha sido en qué ha quedado al final la negociación con Tres Caídas? ¿Qué van a venir en otra fecha a dar un concierto? ¿Qué ha pasado al final con eso? Hasta donde puedas leer. No, no, puedo. Has puesto cara de decir, yo que te respondo ahora. Puedo leer, puedo leer, no hay ningún tipo de problema. Nada, lo que se habló con Tres Caídas fue que evidentemente ellos no estaban para poder representar lo que significa Tres Caídas. Nos pidieron que, por favor, que si lo pudiéramos dejar para otro momento. Y puedo decir que Tres Caídas vendrá a Almería, pero no puedo decir cuándo, porque no lo sabemos. Estamos viendo a ver cuándo pueden venir y qué es lo que se va a hacer. Pero se va a hacer algo en condiciones para que todo el mundo pueda disfrutar y, bueno, vendrán. No será lunes santo, eso seguro. Pero vendrán, vendrán. La semana pasada, un poco así, de aquella manera, hablando con Mario Dara, ¿te acuerdas? Hablábamos de, en fin, de las bandas, de por qué las bandas no en las procesiones. Y se me ocurrió preguntarle, ¿no seréis vosotros los que habéis de compasión? Y ahí se quedó un poco. Y el día siguiente se confirma, ¿no? ¿Cómo fue a optar por el caramelo? Bueno, pues teníamos la decisión de que íbamos a salir con banda porque no lo habían permitido. En un principio, lo que se había probado realmente era un trío de capilla, que era lo que nos iban a dejar como mucho. Pero, bueno, pues hablando y viendo lo que se iba a permitir en otras ciudades, pues nos dejaron por lo menos salir con banda. Y desde aquí agradecerle su predisposición a la banda del Carmen, que por lo menos tenemos una representación ahí con una banda en condiciones de nuestra tierra. Y estaremos, vamos, la más de contentos yo creo que nosotros y todos los cofrades de Almería de volver a escuchar a los sones cofrades en nuestra tierra después de tanto tiempo. Y te he escuchado decir, con un poquito de nostalgia, un poquito de pena, que no se sale de la catedral, que era la idea principal. Pero, oye, que no está nada mal que se va la patrona de Almería. Sí, bueno, dentro de lo que nos dejaron del recorrido por Calle Ancha, que es lo que se permite ahora mismo con el tema de los decretos, los permisos de delegación y las recomendaciones de todo el mundo. Nosotros, pues bueno, un requisito que le pedimos, ya que no podíamos llegar hasta la catedral, pues por lo menos llegar hasta la Santísima Patrona, que es donde cada lunes santo nosotros vamos y le acercamos al Cristo como cada año en los lunes santos. Entonces, bueno, pues por lo menos ese rato que nos dejan y poder tener un detalle ahí con la patrona de Almería. Bueno, me voy con antes la imagen del cartel, el cartel que anuncia esta salida extraordinaria. Ahí lo tenemos, la salida del sábado a las siete y media de la tarde, ¿no? A las siete y media. Lo que has dicho domingo, Jorge. No equivocamos a la gente, es el sábado, ¿verdad? Sí, correcto. El sábado a las siete y media previamente habrá una misa que estará el obispo presente y de acto seguido, pues tendremos la primera procesión después del COVID. Y podremos ver algo parecido a esto que vamos a recordar. Esto que vamos a recordar es la salida del lunes santo de 2019. Ya pasa ya tiempo, ¿eh? Mira que vamos a rentabilizar esa semana santa. Ahí está la rampa de la que hablaba antes Jorge y veremos algo parecido a esto, ¿no? Un sucedáneo, ¿no? Sí, bueno, su cortejo tendrá, se hará todo lo posible, porque sea una procesión lo suficientemente digna para representar los 25 años de la cofradía, aunque ya 26. Y, bueno, pues su cortejo con toda su insignia y un cortejo lleno de hermanos de la cofradía habrá, habrá portadores de costaleros de ambos pasos y muchísima gente que está predispuesta a salir ese día y formar parte de esa primera procesión. Claro, ¿cómo lo habéis hecho? Porque claro, no hay cuadrilla de costaleros como tal, hay portadores, ahora hay gente que se quede sin portar al Cristo, ¿lo van a portar todos? ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, nosotros lo que, el primer requisito que se ha puesto, evidentemente, para poder portar al Cristo es aportar el certificado de vacunación completa. Y una vez dentro de eso, vamos a intentar, dentro de todo lo posible, que todos puedan portar al Cristo con una previa igualdad ya hecha y con unos relevos correspondientes para que todo el mundo lleve un orden y se mantenga a las distancias para que no haya ningún tipo de problema. Y bueno, todo el mundo, evidentemente, irá con sus mascarillas correspondientes, que la hermandad le facilitará a muchísima gente y todo el cortejo con sus medidas correspondientes y su distancia para que no haya ningún tipo de problema. Ya es un lío organizar la logística de una protección en estas condiciones más todavía. Muchísimo, y además, otra curiosidad que tengo yo, porque después de casi dos años sin ver un cortejo en la calle, ¿cuántas papeletas de sitios han repartido? ¿Qué previsión de gente tiene? Porque se habrá volcado la hermandad entera. Pues, sinceramente, no tengo el número exacto, al menos del cortejo. Sí sé decirte que tema de portadores, hemos contado que teníamos más de 40 personas que querían portar al Cristo de costareros, dándole preferencia casi siempre a los hermanos. Entonces, estamos viendo, pues, claro, las andas que nosotros llevaremos, me parece que son de unas 16 personas en total, pues, entonces tendremos que ver los relevos como lo haremos con los correspondientes capataces, pues, para que todo el mundo pueda tener su rato y portar al Cristo después de tanto tiempo. ¿Qué andas vais a utilizar? Pues, nos han facilitado, si no había ningún tipo de cambio, seguro que no, la andas de la hermandad de estudiantes. Muy agradecido desde aquí a la hermandad, portaremos su anda, que la verdad que son muy bonitas y están perfectas para tal evento. Y, bueno, son algo diferente a las que nosotros llevamos los viacrucis, que es algo que también buscábamos. También buscando, eso es otra, el tema de la andas, es otra de las cosas que la hermandad está mirando. De cara a una posible semana, Semana Santa 2022, cómo hacerle. Entonces, pues, estudiando los casos de si hubiera que hacer una andas, hacer algo diferente a la que ya tenemos, si no dejarlo, porque a lo mejor si nos dejan salir con costal, en fin. Barajando todas esas posibilidades. Fíjate que, cuando lo estaba comentando, yo estaba pensando lo mismo. Digo, le hemos pedido a una estudiante, si en Semana Santa tuviéramos que salir todos, no hay andas, pero yo es que soy muy, muy optimista. Yo creo que en Semana Santa van a hacer pasos, creo. Bueno, no sé si es esta mañana cuando Bendodo ha dicho que si todo sigue como va, para la semana que viene se vuelve a normalidad. Imagino que con todas las consecuencias, ¿no? Ojalá, ojalá. Sobre todo el tema de la Semana Santa, eso, que es difícil ya organizar una hermandad, pues imagínate, en tiempos de COVID, ya no es solo el hecho de que tú tengas que preparar una procesión para ese día, sino el hecho de que si hay algún problema de algún positivo o cualquier historia, una cuadrilla no se saca con la mitad de gente o con menos gente de la que vaya a salir. Entonces, es muy difícil y hay que estar, no sé, con algún tipo de protocolo, pues para poder prever esas cosas que puedan pasar en una Semana Santa. Y luego está el tema del recorrido. Comentabas que querías haber salido de catedral y demás, que una de las imposiciones era el crear un recorrido que transcurriera por calles amplias, por avenidas. ¿Os ha roto mucho el esquema? Bueno, va a ser diferente. Yo espero que con las ganas que hay en Almería de Semana Santa, con las muchísimas ganas que tenemos todos, de volver a escuchar los sones, a oler el incienso, a todo lo nuestro, ¿no? Pues yo espero que todas esas calles que, por tema de protocolo, tienen que ser tan anchas, que se queden pequeñas de las de cofrades que hay en las calles, esperando un evento así. Así que ha sido diferente. Es verdad que el otro recorrido, a lo mejor, pues tiene más encanto, ¿no? El tema de pasar por la catedral, que es histórico y tal. Pero bueno, es diferente y, sobre todo, que volvemos a pasar por el barrio, como también, por ejemplo, hacemos en cada Vía Cruz y en cada año. Si el Señor lo ha querido así, que tengamos que pasar por el barrio, pues pasaremos por el barrio. Desde aquí nos sumamos a esa petición de responsabilidad que se hace en estos casos y que acudamos todos, como bien decía Sergio en masa, a acompañar al Señor de Salud y Pasión, pero que lo hagamos responsablemente. Vamos a evitar los tumultos y a evitar las aglomeraciones que no son necesarias, puesto que la hermandad va a discurrir por calles amplias. Hombre, ya que a todos nos gusta una callecita estrecha, pero ya que tenemos ese pequeño sacrificio, que no vamos a tener calles estrechas, vamos a tener calles amplias, vamos a abrirnos bien. Sobre todo porque, en este caso, la hermandad y el mundo cofrade va a estar en el punto de mira. Claro, claro. En función de lo que pase y de las imágenes que se vean, todos hemos visto imágenes en las redes sociales de lo que ha ocurrido en otros puntos de la geografía andaluza y la que se ha montado, ¿no? Porque fíjate cuánta gente tal y cual, luego no queremos. O sea que todo el mundo va a tener su punto, su mira en vosotros. Bueno, sí, pero mientras que la gente sea responsable, como tú dices, y todo el mundo lleve su mascarilla y cada uno controle su espacio y demás, no creo que haya ningún tipo de problema. Como se ha visto que ya ha habido otro evento cofrade en otros puntos de Andalucía y no ha habido ningún caso ni de rebrote ni ningún tipo. Lo mismo que, por ejemplo, hemos disfrutado de la Feria Almería, en la que se ha visto muchísima gente y todo el mundo ha sido súper responsable y no se ha visto afectado después en caso de COVID. Así que no creemos que haya ningún tipo de problema porque la gente seguramente lo hará correctamente. Seguro que sí. En cualquier caso, la cita es este sábado a las 7 y media en el barrio de Oliveros y ahí tenemos que estar todos. Pues sí, después de tanto tiempo esperando. Y qué bonito además que sea señor de salud y pasión el que rompa esta mala racha y vuelva a devolvernos imágenes como esta de un titular en la calle. Y será momento de dar gracias y será momento de pedir y habrá que dar gracias porque a la inmensa mayoría nos ha respetado la salud y pedir porque aquellos que se han ido estén lo mejor posible y estén al lado, en este caso, del señor ya disfrutando de lo que van a disfrutar. Vamos a disfrutar nosotros aquí en la tierra el sábado, pues que se asomen alguna ventanica, alguna nubecica y nos vean desde ahí arriba. Y sobre todo, pues dar gracias porque podemos seguir disfrutando de momentos como este, que vamos a disfrutar el sábado. Yo creo que merece la pena que lo aprovechemos todos, la hermandad y nosotros. ¿Te quita el sueño lo del sábado o no? Pues es verdad que ilusión hay, ilusión hay porque llevamos muchísimo tiempo esperando algo y que la primera sea la nuestra, pues la verdad que nos trae muchísima ilusión y muchísimas ganas. Y además, yo llevo ahora, esta última semana, hemos terminado con, tú lo conoces bien, con Néstor Cánovas, hemos terminado ya la película del 25 aniversario. Así que llevo una semana de viendo Cofradía y viendo Pasión en la calle y muchísimas cosas. Que te va a parecer mentira. Sí, vale. Totalmente. Entonces tenemos muchísimas ganas ya de que llegue ese día y poder disfrutar del Cristo y celebrar los 25 años. Qué bien. Oye, ¿tienes algo más para Sergio? ¿Por qué? Sobre todo desearle mucha suerte porque es una procesión que organiza la hermandad de Pasión, pero yo te diría que es una procesión de todos los almerienses, que estamos locos por una procesión. Además de cristianos, somos cofrades y es que nos gusta mucho. Yo creo que las circunstancias sí lo piden y lo exigen, que sea una procesión de todos. Evidentemente es vuestro titular, es vuestra hermandad, es vuestra procesión, pero yo creo que todos lo vamos a tomar como la procesión de Almería porque, como tú dices, hay ganas. Así debe ser. Al final los titulares son para la gente, son para disfrutarlo en la calle, no para que se queden siempre en el templo. Hay que hacer siempre la protestación pública de fe en la calle y tenemos que volver a lo nuestro, que es lo que nos gusta. Y sin buscarlo haréis historia. Y sin buscarlo haréis historia, sí. ¿Con esto se consideran ya terminados los actos del aniversario que se vio interrumpido? No. Quedan cositas, quedan muchas charlas y muchos actos que teníamos ahí pendientes por ejemplo la charla de capataces que fue el otro día o algunos actos que irán saliendo sobre la marcha de guía final de año. Todavía nos quedan cosillas que se quedaron en el tintero, pero que vamos a sacar sin duda tarde o temprano. Qué bien. Bueno, antes de que te marches, vamos con las auricias cofrades, que hay muchas. Muchísimas. Parece mentira, pero es que hay un montón de actividades y de eventos que salen de las casas de hermandad, por ejemplo, y de no hermandad también, porque por ejemplo la agrupación Otra Señora del Mar de Huercal de Almería nos propone algo interesante para este domingo. Pues para este domingo 26 de septiembre, a partir de las 8 de la tarde, nos acerca un concierto en el aparcamiento del Teatro Multiusos de Huercal de Almería. La entrada es gratuita, el aforo, por supuesto, limitado y controlado, pero es que además con este acto se considera clausurado los actos del 15 aniversario, del 15to aniversario de la agrupación musical de Huercal. Bueno, pues desde aquí un saludo a todos los miembros de la agrupación musical. La semana que viene vamos a recordar cómo ha sido, fue antes de que empezara la temporada nuestra, la exposición que nos regalaron en el patio de luces de la Diputación Provincial, que después estuvo en ese espacio multiusos de Huercal, esa muestra que recorría los 15 años de historia de la agrupación. Estos días estamos viendo muchas charlas y muchas conferencias, muchas mesas redondas las hermandades, que vienen de esa convocatoria de actividades culturales que subvencionaba la Junta de Andalucía. Es el caso de la que está prevista realizar en Macarena próximamente. El viernes, concretamente es este viernes 24, el día antes de la salida del señor de Salud y Pasión, será una mesa redonda que lleva por título La esperanza como guía de la juventud. Se va a celebrar a partir de las 9 de la noche en la Casa Hermandad de Calle Cucarro, número 74, y va a ser un acto moderado por Javier Morales, la hermandad de las Macarena. Perfecto. Bueno, pues también hemos tenido charlas en La Hermandad del Encuentro, que tiene un amplio programa de charlas y de conferencias. Sí, hemos tenido charlas en La Hermandad del Encuentro, da igual cuando vea este programa. Sí, sí, claro. Pero vamos a anunciar la próxima, ¿no? Sí, pues. La del viernes. La de mañana. Coincide. El viernes, media horita antes que la de Macarena, mañana a partir de las 8 y media, en la Casa Hermandad del Encuentro, es una interesantísima conferencia, que se llama, o lleva por título, la Escuela Granadina del siglo XVIII en la imaginaría andaluza. Y además, es una eminencia que sabe mucho de esto, quién va a tener la palabra, que será Antonio Andrés Díaz Cantón. Pues ahí tenemos otro momento de encuentro, en el encuentro, valga la redundancia. Silencio también propone una charla, una conferencia. Propone y repite conferenciante. Será Antonio Andrés Díaz Cantón, junto con Javier Barranco Casimiro, quienes, en este momento, desde las 7 de la tarde, están dando en el Salón de Plenos... Ah, hoy mismo. Sí, sí, hoy mismo, en el Salón de Plenos de la Diputación, una interesante conferencia sobre la abordadora almeriense Carmen Góngora López. Ajá. Y vámonos con cultos, porque hoy ha comenzado el trigo a María Santísima de las Lágrimas. María Santísima de las Lágrimas, de la Hermandad del Calvario, de la Iglesia de San Roque, triduo, que durará 23, 24 y 25 de este mes. Ha comenzado hoy, mañana habrá concierto de la Banda de Música Nuestra Señora de Montserrat, y el sábado 25, veneración de la Santísima Virgen, titular de esta hermandad de pescadería. Nos vamos al barrio de Los Ángeles, la hermandad ha renovado contrato con sus dos formaciones musicales. Con las dos. Recibió en la Casa Hermandad de Los Ángeles a representantes de la Banda de Música de Sorbas, y renovó para un periodo de tres años el acompañamiento musical de María Santísima de Los Ángeles, y se desplazaron, a la inversa, hasta Jaén para hacer lo propio, también para un periodo de tres años, con la Banda de Jesús Despojado, que acompañará, por tanto, hasta 2025, si no me fallan las cuentas, al Señor de la Misericordia. Fijaros cómo son, si os gustan esto de las consolas, los videojuegos, sé que si te gustan, yo sé que te gusta a ti esto de las consolas. ¿Tienes la PlayStation 5? No, no tengo Play desde que tenía 12 años. ¿Qué me estás contando? Esto nuestra madre nos la quitó para estudiar. Hizo bien. Y lo ha visto y miramos. Bueno, el caso es que es muy difícil de hacerse con una PlayStation 5 en nuestro país, eso parecía, porque la escena tiene una. La escena tiene una, pero le va a durar poquito, porque enseguida la va a repartir, dentro de otra rifa, la segunda que se organiza, con la finalidad de sufragar el bordado de las bambalinas de Nuestra Señora de Fe y Caridad. Una rifa donde el premio será una PlayStation 5, se van a repartir mil papeletas a un precio de 5 euros cada una, y ganará aquel cuyos tres últimos dígitos coincidan con el sorteo de la 11 del día 16 de noviembre. Pueden comprarse las papeletas hasta el día 15. Pero es que además, tú no lo sabes, la hermandad de la escena va a organizar desde esta semana, ya se puede hacer, una porra solidaria para fines benéficos y de caridad de la hermandad. Cada semana, por un euro, tú podrás el resultado del Almería del Madrid y del Barça. No me digas. De ese euro... De Barcelona. Sí, sí. De ese euro, el 60% irá destinado al premio, al que gane la porra, y el 40% a la obra social y fines de caridad de la hermandad de la escena. Eso, un eurito nada más, y cualquier persona, no hace falta que sea hermano, puede participar de la porra. Bueno, no estaba en la cosa, no estaba en la cosa. Una idea. Y, por cierto, que ahí tenemos más actividad, en este caso, en la hermandad de la borriquita, nos proponen una conferencia el sábado a las 5 de la tarde, en su casa de hermandad, 25 años de victoria en Almería, a cargo de Miguel Ángel Martínez Tortosa, hermano de la hermandad, que también se nos ha olvidado ponerlo en el guión, en la escaleta. Bueno, pues con todo eso, espero que hagáis una agenda con la cita y con muchas más que hay. De aquí os aconsejamos que sigáis las redes sociales de la hermandad, sobre todo ahora que se empiezan a abrir las puertas un poquito y metamos la cabeza ahí y seamos testigos también de lo que ocurre en cada casa hermandad, en cada templo, porque yo creo que tenéis ganas, ¿no? O sea, pues si tenéis ganas, no os cortéis, no os cortéis. Sergio, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Suerte. Muchas gracias. Y os espero allí el sábado. Y que reine el señor de salud y pasión. Efectivamente. Sí, sí, me pasan una noticia, un fax de última hora. Y es que si pasión va a ser la primera hermandad en seguir a la calle, en la capital, ya tenemos quién va a ser, se me ha olvidado comentarlo, gracias Jorge, cuál va a ser el paso, el primer paso a costaleros que veamos en la capital, ¿no? Bueno, de momento. Se han presentado los actos para la Virgen del Rosario y la idea de momento, hasta donde yo conozco, es esa. Ajá, pues tenemos salida profesional el 9 de octubre, así que habrá que ver qué ocurre. El cartel se ha presentado, lo veremos una semana que viene, un cartel obra de, bueno, la fotografía es obra de Antonio Navarro del Pino. Correcto. Gracias Jorge, se me ha olvidado. Me he puesto a pensar en la PlayStation, Sergio. Que vaya todo bien, Sergio. Muchísimas gracias. Nos veremos en las calles el sábado. Ahí os esperamos a todos vosotros y a todas las cofradías y almerienses de nuestra ciudad para que vengan el sábado a estar con nosotros. Ahí estaremos. Y a los hermanos y hermanas de Pasión, un beso muy grande y a disfrutar de vuestro día, del día de la Semana Santa de Almería en el mes de septiembre, recién entrado ya el... Ya estamos en otoño. ¿Cómo pasa el tiempo? En fin, pasa tanto que se va Sergio y llega otro invitado, pero tenemos que hacer un alto para los anuncios. Igual de bueno que el primero, ¿verdad? Por supuesto. No voy a decirlo más, no. Igual de bueno, igual de bueno. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!